El Consejo General de Lople mantiene la custodia de la paquetería electoral en los 30 consejos distritales con cámaras de videovigilancia y cuatro policías, dos de seguridad pública y dos empresas de seguridad privada, dijo Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Manifestó que no se realiza una erogación significativa, toda vez que las cámaras de videovigilancia se adquirieron hace dos años y solo fue necesario reemplazar dos, mientras que a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se les apoya solo con su alimentación y la empresa de seguridad privada cobra 280 pesos diarios por elemento. Nosotros tenemos cuatro cámaras en cada distrito, que están todas funcionando y todas grabando, una por dentro de la bodega, una por fuera de la bodega, una en la sala de sesiones y otra en donde están los equipos de cómputo para el PREP. Entonces tenemos una cobertura de seguridad impresionante que no tiene otro estado, solo nosotros tenemos las cámaras. Entonces eso también es un plus que junto con esas cuatro personas de seguridad estamos más que cubiertos. Por otra parte, señaló que hasta el momento la Secretaría de Gobernación no ha respondido a la solicitud que se hizo para que las fuerzas federales vigilen durante la jornada electoral del domingo 1 de julio el desarrollo de los comicios. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.